¿Por qué vender es mucho más que hacer marketing? Esa pregunta se lo va a trasladar a mi invitado, el tiburón Daniel Iriarte, un genio de las ventas en América Latina. Bienvenido Daniel y respóndenos esa pregunta. Buenísimo, muchísimas gracias y gracias por la invitación a Negocios en tu Mundo. Mira, muy sencilla, ¿cuántas personas o cuántas veces nos ha sucedido que hacemos mucha estrategia de marketing, muchas herramientas digitales las utilizamos, campañas en redes sociales, publicaciones y no vendemos lo que queremos? No necesariamente es porque el lead sea malo, es porque mi equipo de ventas o yo mismo que estoy detrás de una comunicación no tengo la habilidad para convertir a ese cliente a través de herramientas de influencia. Es muy sencillo, de nada me sirve traer 100 personas como lead y venderle a uno. Ahí viene un gran problema, es porque el equipo de ventas o nosotros no tiene las herramientas de negociación para tener impacto en nuestras negociaciones. Y eso es algo que hay que trabajar. Entonces, ¿qué deberíamos trabajar justamente para contrarrestar ese efecto negativo? Eso justamente es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy estamos muy concentrados en el producto, en el servicio, en las soluciones, en lo que ofrezco como compañía, en mi procedimiento comercial o la operación completa de la empresa, pero no me estoy concentrando en qué está haciendo el equipo de ventas, cómo se está comunicando, cómo se está expresando, está enviando un correo muy técnico, un mensaje por WhatsApp muy técnico, un mensaje por redes sociales muy tradicionalista o realmente está aprendiendo a construir relaciones basadas en la influencia. Y para esto hay comunicación y negociación. Y detrás de todo esto está todo el concepto de psicología, persuasión, influencia, convicción, negociaciones, cierre de ventas, manejo de objeciones y muchas cosas más. Pero hay que trabajar sobre esto. Entonces, no concentrarnos en el proceso de ventas como capacitación de ventas, sino concentrarnos en qué cosas yo debo trabajar en la negociación y en mi comunicación y en la estructura para tener impacto. Mencionaste el tema de la capacitación. Hay gente que se forma, hace talleres, entrenamientos, seminarios, diplomados, de todo, pero no tiene los resultados. ¿Qué hacer ahí? Muy sencillo. No tenemos los resultados por dos razones principales. La primera razón es que no tenemos control sobre nuestra gestión. Conozco 100 vendedores que les pregunto sobre sus números y no tienen idea de sus números. Esto es algo importante y punto número dos, que no tienen el hábito para estar prospectando y mantener un flujo de relación constante periódicamente. Es decir, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida tengo que prospectar y controlar mi gestión para hacer buen seguimiento. Y sin duda, la otra parte es aprender de negociación y de comunicación basadas en la alta influencia. Esas dos áreas pueden transformar la vida de un vendedor, un emprendedor o cualquier líder en este mercado. ¿Qué es lo que va a hacer que realmente mis ventas escalen a niveles mayores? Muy sencillo. Si quieres que tus ventas escalen a niveles muy, muy grandes, no te entrenes en venta una hora, un día o en un taller de dos horas. O a veces esperamos, esperamos el tip milagroso de entrar a redes sociales o entrar a YouTube y ver un video muy corto y que esto me lo solucione todo. No existe. El mundo no es así. Tenemos que estar en constante aprendizaje todos los días de nuestra vida. Dedícale aunque sea una hora al día en aprender algo nuevo de ventas, una técnica, un modelo, una herramienta y eso te va a cambiar la vida porque son en un año 365 horas dedicadas a un nuevo aprendizaje en ventas. Esa es la historia. Si un vendedor tiene el hábito de aprender continuamente, tu vida puede cambiar, tus ventas pueden cambiar y los tuyos y la vida de los tuyos puede cambiar. O sea, trabaja en ventas, estudia, lee un libro, mira algo nuevo y poco a poco eso se te va a ir grabando en la mente y va a quedar marcado para siempre. Bueno, Daniel, cuéntame esa historia de dónde sale ese tiburón. Bueno, el concepto del tiburón es una herramienta bastante interesante. El tiburón nace bajo una cultura que es la cultura del tiburón, donde buscamos la determinación, el coraje, la fortaleza mental, la valentía. Los tiburones en el mundo marino y en la naturaleza como tal son animales, son uno de los pocos animales o seres vivos que han subsistido miles de millones de años en la tierra. Realmente es un animal que se adapta mucho a cambio y sin duda también tiene cualidades muy interesantes. Y eso nosotros lo hemos trasladado en ventas, pero sobre todo esta capacidad para no nos enfermarnos, porque el tiburón no se enferma, pero por lo menos el tiburón, nosotros como personas no decimos que no nos enfermemos, pero sí que tengamos esa resiliencia necesaria para seguir avanzando hacia adelante. Un tiburón no retrocede, un tiburón no descansa, un tiburón siempre anda en movimiento, principio de todo líder, todo vendedor, todo emprendedor. Estar siempre en movimiento, así tengas depredadores más grandes que tú al costado y que te ataquen, pues seguir avanzando en la línea. Esa es la cultura y eso es lo que buscamos a través de esta pasión por las ventas. Daniel, de verdad que es un gusto tenerte acá con nosotros y qué bueno que antes de irte, de despedirte, pues nos cuentes porque sabemos que hay un material muy abundante tuyo en redes sociales, en un canal como YouTube, en libros. O sea, eres un generador de contenido muy valioso para quienes nos gusta mucho el tema de las ventas. Así que por favor cuéntanos dónde te podemos encontrar y cuáles son esos materiales. Sí, de hecho, en realidad yo tengo pequeños libros, pequeños e-books escritos, más de 50 hemos escrito ya alrededor de más de 350 artículos, alrededor de casi más de 1.900 publicaciones con técnicas y muchas de ellas, que el 90% de ellas son completamente diferentes. De hecho, nos hemos convertido de alguna manera en las escuelas o la organización y de mi parte también en los mayores creadores de contenido especializado en ventas. Y tengo un libro oficial que se llama Irresistible, una mente brillante en ventas, un libro de 350 páginas, donde decidí poner toda mi experiencia, todo el aprendizaje que he tenido durante todos estos años de muchísima gente y donde decidí consolidar pues la información y las mejores técnicas de más de 200 libros de ventas. Realmente es un libro que va a transformar a mucha gente, le metí todo el corazón del mundo, así que invito a leerlos. Está en Amazon, está en todos lados donde quieran verlo. Irresistible, una mente brillante en ventas. Pero más que un libro de técnicas, es un libro que busca la inspiración, que busca el deseo por ser vendedor y sobre todo la creación del orgullo de ser vendedor. Daniel, de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa como Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción. Gracias mil por darnos tus contenidos. No, gracias a Negocios en tu Mundo, gracias Carlos por la oportunidad, por la invitación y nada, mi única invitación para todo el mundo es trabajen, aprendan más de ventas y la vida de cada uno de nosotros cambiará para siempre. Muy bien, Daniel Iriarte, el tiburón latinoamericano, aquí en Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Consciente. Inspiración para la Acción Consciente. Inspiración para la Acción Consciente. Episodio. Mundo.